A veces me siento como un hoyo negro Destruyendo todo lo que se acerca a mí A veces despierto y era solo un sueño Espacio profundo, nada alrededor A veces quisiera tener mil amigos O al menos a uno con quien conversar Pero de la nada prefiero estar solo No entiendo y me pierdo en mi confusión Ya 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 Tú no sabes lo que es estar Rodeado por tanta gente Y al mismo tiempo estar tan solo en tu interior Tú no entiendes lo que es que nadie te busque No se interese y sentirte tan diferente A veces me encuentro como Ian Curtis Parece que bailo, pero es una convulsión Maldita mi mente Me juega mil trucos No aguanto y me hundo En la depresión Yeah, 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 yeah Tú no sabes lo que es estar Rodeado por tanta gente Y al mismo tiempo Estar tan solo en tu interior Tú no entiendes lo que es que nadie te busque No se interesen y sentirte tan diferente ¿Qué debe pasar en mi oscuridad? Para que la luz vuelva a encontrar ¿Qué debe pasar en mi oscuridad? Para que la luz vuelva a encontrar ¿Qué debe pasar en la oscuridad? Para que la luz vuelva a encontrar ¿Qué debe pasar en mi oscuridad? Para que la luz vuelva a encontrar ¿Qué debe pasar en mi oscuridad? 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 ¿Qué debe pasar en mi oscuridad?